En el Museo del Fútbol se llevó a cabo la entrega de premios de los torneos juveniles temporada 2015 de las Divisionales A y B del Fútbol Uruguayo. La ceremonia que fue transmitida en vivo por BTV tuvo la presencia de Aldo Gioia, presidente del Consejo Ejecutivo Juvenil, como así también la del presidente de la AUF, el escribano Wilmar Valdés. En la Divisional A fueron distinguidos como campeones en categoría sub-14 el Club Nacional de Fútbol, en sub-15 Defensor Sporting, en sub-16 el Danubio Fútbol Club y en sub-17 Peñarol, al tiempo que en sub-19 el distinguido fue Liverpool. Además hubo un reconocimiento a los goleadores de las distintas Divisionales, así como a los árbitros y a los asistentes. Pero el que se llevó todos los aplausos fue Danubio, quien fue el campeón de la tabla general con 333 puntos. En la B, el más laureado fue Deportivo Maldonado, como ganador de la tabla general siendo también reconocidos Cerrito Plaza y Rambla Juniors por haber obtenido los campeonatos en sus respectivas categorías. Y hablando de logros de títulos, sin dudas el 2015 fue un año muy especial, porque en los Juegos Panamericanos de Toronto la Celeste fue campeón. Luego de 32 años la camiseta color cielo volvió a colgarse la medalla dorada y es por eso que el equipo de Fabián Coito también tuvo su premio. ¡Gracias!